Les contamos que múltiples fallas se registraban en el sistema de vigilancia de los grilletes electrónicos. Así lo dieron a conocer los exfuncionarios que estaban al frente de la vigilancia del sistema el momento en que Fernando Alvarado fugó del país. Mientras que la exministra de Justicia, Lady Zúñiga, deslindó cualquier responsabilidad. La Asamblea no logró seguir tratando este tema por falta de cura. La primera en comparecer fue la exministra de Justicia, Lady Zúñiga, quien ante el Pleno afirmó que mientras estuvo al frente de esta cartera de Estado el sistema de grilletes electrónicos funcionaba de manera óptima. Tomando en cuenta, dijo que era la primera etapa de este proyecto y se deslindó de cualquier responsabilidad en el caso de la fuga de Fernando Alvarado. Yo fui ministra solo los seis primeros meses de ejecución del contrato. ¿Cómo podría yo ser responsable de los resultados de esa contratación si es que no estuve en todas las etapas de su ejecución? Le siguieron dos exfuncionarias del programa de vigilancia. Con lágrimas en los ojos, Vanessa Mejía, quien era supervisora de los operadores del sistema, afirmó que en el caso de Fernando Alvarado se siguieron todos los protocolos de ley. Y como pudieron ver, se cumplieron todos los protocolos. Adicionalmente, quiero dejar claro que soy una persona íntegra, transparente y responsable. Reconoce que desde semanas antes el grillete de Alvarado había sufrido varios problemas, pero que todos fueron solucionados. Reportando cada uno de los problemas, de acuerdo a mis competencias, y en el caso específico del usuario Alvarado, se aplicaron todos los protocolos. Asegura que el día en el que Fernando Alvarado se fugó, el grillete no lanzó la alerta esperada y eso causó sospechas. Todo se notificó y se reportó a tiempo, de acuerdo a nuestra cadena de mando. Pero dice que existían errores en el sistema de vigilancia desde hace mucho tiempo, que el sistema tenía problemas con la georreferenciación, que se habían detectado que, por ejemplo, en uno de los casos, el sistema reflejaba que un usuario había salido del país y su destino era China, pero después de la comprobación, el usuario estaba en Ibarra. Verificando en la ficha del usuario, se puede visualizar que se encontraba cargando, en línea, y aún así estaba en otro continente, en otra ubicación. Por su parte, Elena Pacheco, supervisora nacional, decía que en el caso de Fernando Alvarado, la SENAI nunca solicitó la información inmediata, como lo solía ser en otros casos. El caso del usuario Alvarado Espinel no fue solicitado información de ubicaciones, rastreos, por parte de policía de inteligencia, como en mi periodo estuve de supervisora nacional, se me ha hecho llegar, como en el ejemplo del usuario Espinel Iván. Pero la sesión quedó hasta allí. El pleno se había quedado sin quórum y aunque los legisladores habían anticipado que este tema era vital, a la hora del té, tan solo 58 estaban presentes. La presidenta ordenó la suspensión de la sesión, que será convocada para una nueva fecha. Informó Javier Gallo. Representantes del colectivo Unidad Ciudadana presentaron ante el Ministerio del Interior una solicitud para que se incluya al expresidente Rafael Correa y al exsecretario de Inteligencia Pablo Romero en la lista de los 10 más buscados. Esto en el marco del llamamiento a juicio en el caso Gabela. Solicitamos que se ponga en la lista de los más buscados al ciudadano Rafael Correa y también al señor Pablo Romero Quesada por el delito del llamamiento a juicio que tiene en este momento en el caso Valda. Y por eso estamos solicitando a la ministra que ponga inmediatamente con derecho a recompensa dentro del territorio nacional e internacional a las personas que den información del paradero. Tras 11 años de espera, la Asamblea Nacional aprobó este martes una ley interpretativa que viabiliza el pago de las compensaciones a los maestros jubilados desde el 2008. Con esta ley se espera que el gobierno emita de inmediato un cronograma de pago para cumplir con los maestros del país. Llegaron de todos los rincones del país. Muchos llevan encima 60, 70 e incluso 80 años de edad, pero eso no fue impedimento para acudir a la Asamblea a exigir que se apruebe la ley interpretativa que viabilice el pago de las compensaciones jubilares a los maestros desde el año 2008. Nosotros hemos trabajado y hemos hecho la lucha durante 10 y 11 años y lógicamente el señor presidente tendrá que contemplar todo este argumento que nosotros hemos hecho durante todos estos años para que se dé cumplimiento a lo que establece la ley. Es que han pasado cerca de 11 años de lucha. En el gobierno anterior vieron cómo sus derechos les fueron conculcados al bloquearse la compensación a sus jubilaciones. 40, 45 años de entrega al magisterio se veían mermados. Estoy segura que hoy en esta Asamblea se va a culminar, a terminar este calvario que hemos seguido los maestros. Vivieron el bloqueo judicial, pues se había ordenado que ningún juez del país viabilice mediante orden exprés el pago de esas compensaciones. Muchos ya se han ido de este mundo. A sus amigos eso les duele, pues se entregaron toda su vida y la enseñanza, pero no pudieron gozar de su jubilación completa. Estamos terminando ya quizá nuestros últimos años. Están enfermos, necesitamos. No estamos pidiendo el favor, sino que se cumpla con la ley. Han fallecido muchísimos maestros. Tras 11 años de lucha, este martes la Asamblea, por unanimidad y con 121 votos a favor, aprobaron la ley. Acá no se perdió la oportunidad para criticar a la década pasada que bloqueó este reclamo de los maestros. Y que miraron hacia un lado en los derechos y en las necesidades de los maestros jubilados. Tras la aprobación, el júbilo de aquellos maestros que por fin ven una salida en este tortuoso tema y esperan que el gobierno cumpla con el pago de esa compensación tan esperada, pero sobre todo que la puedan recibir en vida. Informó Javier Gallo. Un grupo de ciudadanos realizó un plantón en los exteriores del Consejo de la Judicatura. Exigen que se investigue a varios jueces de Machala. Además demandan celeridad en algunos procesos que llevan sin resolución por varios años. Llegaron desde la provincia de El Oro y se concentraron la mañana de este martes en el Consejo de la Judicatura de Quito. Con carteles, gritando consignas y hasta encadenados. Exigen que se investigue a varios jueces. Jueces que tienen más de 40 quejas en menos de tres años de ejercicio. Este mismo juez tiene más de seis sanciones administrativas, sanciones de multas, sanciones de suspensión, suspensión sin sueldo. En El Oro, especialmente en Machala, tenemos jueces descalificados. Tenemos otros jueces que tienen más de 28 denuncias en apenas 18 meses. Se sienten afectados por el sistema de administración de justicia de Machala. Según Gina Delgado, un proceso legal que inició hace 23 años aún no tiene resolución, por lo que exige celeridad y justicia. Que nos hagan caso, que escuchen nuestras súplicas, que escuchen todo lo que nosotros estamos pidiendo justicia. Además de la solicitud de investigación a ciertos jueces, demandan una reparación integral a las víctimas. Estamos pidiendo cárcel para los corruptos, porque nosotros, nuestro mal juzgamiento, ¿quién nos cubre? ¿Quién tendrá que haber una reparación integral contra nuestras causas? Este grupo de ciudadanos fueron recibidos por una comitiva del Consejo de la Judicatura. Informó Priscila Cadena. La Red de Maestros anunció que el próximo 23 de noviembre se han convocado para una movilización. El objetivo es pedir al Gobierno Nacional un alza en los salarios del Magisterio. Alrededor de 14 años son los que el Magisterio asegura que no se les ha subido el sueldo, sobre todo a quienes más tiempo han ejercido esta profesión. A decir de Wilmer Santa Cruz, director de la Red de Maestros, ellos se han reunido varias veces con el presidente Lenín Moreno para dialogar sobre el tema. Y no hemos tenido respuesta hasta la actualidad sobre ese compromiso que tiene el señor presidente de revisar el salario de los maestros. Por todo ello, en rueda de prensa se convocó a los maestros a nivel nacional para que se unan a la manifestación que habrá el próximo 23 de noviembre reclamando el alza de salarios. No nos cerramos al diálogo, pero un diálogo con respuestas. Dicen que no es posible que un maestro que ya tiene más de 30 años trabajando gane los mismos 817 dólares que uno que recién ingresa a la carrera. ¿Qué sucede con los miles de compañeros que tenemos que han obtenido con su sacrificio, con su dinero, con su esfuerzo, han obtenido títulos de cuarto nivel, pero el reconocimiento que tienen es percibir el mismo salario, los 817 dólares que recibe un docente cuando ingresa al magisterio. Ellos proponen que sus sueldos se equiparen al personal de tropa. Que se equipare el salario de los maestros al salario de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional. No dieron mayores detalles de su concentración alegando seguridad. No obstante, sí adelantaron que será a partir de las 4 de la tarde, para no interrumpir el trabajo de los estudiantes y de los maestros en jornada matutina. En Quito informó Andrea Orbe. Existe gran expectativa en el sector empresarial frente a la celebración del Consejo de Comercio e Inversión entre los Estados Unidos y Ecuador. Este encuentro representaría un paso en el proceso de normalización de las relaciones bilaterales entre ambas naciones. Luego de nueve años, el Departamento de Comercio estadounidense recibirá una misión empresarial ecuatoriana. La reactivación de este Consejo de Comercio e Inversión parece que zanja los años de distanciamiento entre ambas naciones. Y esto sería el primer paso crucial para lograr un acuerdo comercial con la Unión Americana. Lo principal es la decisión política del Gobierno Nacional de avanzar en esta dirección y las señales que tenemos en ese sentido están a la vista. Finalmente estamos entendiendo que un país con una economía dolarizada tiene que abrirse. A decir de los expertos en economía, es crucial este acuerdo con Estados Unidos considerando que ese país es históricamente nuestro principal socio comercial. Según cifras de FedExport, el 33% de las exportaciones van hacia ese destino. Probablemente Estados Unidos sea el país con el que más le conviene tener un acuerdo comercial. Mucho más que con México, mucho más que Corea o que el propio Colombia o Brasil, Estados Unidos es un candidato idóneo para tener un acuerdo comercial. Pero el momento político que atraviesa Estados Unidos con el gobierno de Donald Trump podría parecer que dificultaría una negociación. Sin embargo, se aclara que el proceso no sería inmediato, sino que tomaría alrededor de dos años. En última instancia es el Congreso norteamericano el que tiene que aprobar los acuerdos comerciales, tal como en el caso de Ecuador. Los norteamericanos están de acuerdo con la posibilidad de llegar a acuerdos de carácter binacional que sean de beneficio mutuo. ¿Cuál sería el caso? Y este beneficio mutuo implicaría el cuidado de ciertos sectores vulnerables. Aquí el analista Osvaldo Landazuri señala dos puntos, la agricultura y la propiedad intelectual. Estados Unidos a nivel mundial es que ellos tienen subsidios muy altos sobre su agricultura. Por lo tanto, usted indudablemente va a poner en riesgo ciertos factores de producción agrícola que hoy el Ecuador mantiene. Lo otro que va a resultar bastante sensible en el proceso va a ser el tema de la propiedad intelectual. El propio embajador Chapman ha dicho que no es justo que, por ejemplo, los ecuatorianos estén viendo películas o diferentes contenidos que tienen derechos de autor sin pagar las regalías que corresponden. Por parte de Ecuador, la delegación para este consejo bilateral está encabezado por el ministro de Comercio Exterior, Pablo Campana, a quien le acompañan una treintena de empresarios y representantes de otras carteras de Estado. Las reuniones se realizarán desde este miércoles y se extenderán hasta el jueves 15 de noviembre en la ciudad de Washington, informó Carolina Basante. Defensoría del Pueblo presentó un exhorto a varias instituciones gubernamentales, esto con el objetivo de respaldar los derechos ciudadanos de las mujeres amazónicas del país. El pasado 31 de octubre, varias representantes de grupos de mujeres de la Amazonía acudieron a la Defensoría del Pueblo para denunciar supuestas vulneraciones a sus derechos. Según comentaron las líderes sociales, los episodios a su criterio se habrían producido durante sus luchas por defender sus territorios. Rogarles de rodillas, no habrá otro medio, otros recursos para poder, como se llama, ayudar al pueblo solamente por un petróleo, la selva es viva. Esta institución gubernamental, en vista de las acusaciones, realizó un diagnóstico técnico en la provincia de Pastaza, de donde al parecer provienen las denuncias, con lo cual decidió exhortar a varios entes gubernamentales para trabajar en pro de estas comunidades. Este es nuestro primer paso, nosotros abrimos con esto más bien un espacio de diálogo con el Estado, para que puedan dar respuesta a estas necesidades. El objetivo de la Defensoría es contribuir para la construcción de políticas públicas que prioricen los derechos humanos de todas las comunidades del país. No se puede utilizar mecanismos que quieran coartar el derecho que tienen las comunidades a organizarse, a expresar su opinión sobre qué debe hacerse en su territorio. Durante los próximos meses, expertos de esta entidad esperan brindar asesoría al Estado para garantizar que no se produzcan vulneraciones, en especial en Pastaza, informó Sofía Vintimilla. Comunidades indígenas del Cantón Santa Clara, en Pastaza, se tomaron el área donde una compañía realizaba los trabajos de construcción de una central hidroeléctrica. Ellos reclaman los graves daños ambientales que ocasionaría en la cuenca del río Patiú y exigen la salida de la empresa. Con gritos y bajo la consigna de resiste piatúa, centenas de personas, sobre todo indígenas quichua del Cantón Santa Clara, del norte de Pastaza, se tomaron de hecho un vasto sector donde la compañía Yenefrán tiene como propósito implantar la infraestructura de un proyecto hidroeléctrico. Obligaron a suspender los trabajos que se habrían iniciado hace más de un mes, así como a la salida de 10 volquetes de alta capacidad de carga. Nosotros no hemos sido consultados y reclamamos nuestro justo derecho a que esa compañía se vaya de aquí, Santa Clara. En la comunidad de San Rafael, en el límite donde comienza el área privada adquirida por la compañía, comienza el levantamiento de los comuneros. Allí personas armadas con sus lanzas tradicionales impiden el acceso al interior de la propiedad de Yenefrán. Al pie de 19 máquinas pesadas que fueron obligadas a pararse, dirigentes y sus bases, jóvenes y adultos, que cuentan con el apoyo de colonos, declaran que no cederán un milímetro en su decisión de impedir que se construya la hidroeléctrica. El río piatúa será intocable para nosotros. Y si es que hay que pintarle de rojo ese río, lo pintaremos, moriremos juntos. Permitir que la infraestructura se construya, advierten, sería aceptar un enorme daño ambiental con consecuencias irreparables para una de las cuencas hidrográficas más hermosas de Pastaza y uno de los principales centros de atención turística que tiene esta provincia. Respetamos la vida, respetamos y valoramos lo que el río piatúa nos da. Yenefrán no tiene oficinas en esta provincia y no hay un vocero para conocer su posición. El proyecto está diseñado para reencauzar 5.5 kilómetros del río, primero por un canal hasta un tanque, desde donde, en una longitud de 1.700 metros, se conducirá por una tubería, con una caída de 315 metros a la casa de máquinas. Allí se prevé instalar dos turbinas para generar 30 megavatios hora y 201 gigavatios por año para el Sistema Nacional Interconectado. Informó Carmi Targoti. Ahora les contamos que un grupo de ex trabajadores de la empresa china Andes Petroleum exigen el pago de sus utilidades y celeridad procesal en varias causas que siguen en contra de la petrolera. Este caso está siendo analizado por organismos internacionales. Un grupo de ex trabajadores de la empresa china Andes Petroleum reclaman el pago de sus utilidades que exigen por más de 16 años. Según el representante del gremio Rubén Cuesta, serían más de 500 ex colaboradores los perjudicados. Este martes protagonizaron un plantón en el norte de Quito. Porque cada día que Andes Petroleum se demora en pagar, no sube los intereses, ya hay el lucro cesante y el daño emergente. Pero es un aproximado de perjuicio a los trabajadores entre 70 a 50 millones desde el año 2000 hasta el año 2018. Son más de 12 causas procesales en el ámbito laboral y tributario que siguen en contra de la petrolera. Una de ellas es por la supuesta falsificación de sus firmas y un presunto pago inferior en el monto de sus utilidades. Nosotros reclamábamos firmas falsas porque en el Ministerio de Finanzas nos dijeron a ustedes de aquí a futuro le siguen una coactiva. ¿Cómo así una coactiva? Porque un documento está un rubro, en otro documento está otro rubro y en otro documento está otro rubro. Hay falsificación de firmas en las actas del Ministerio de Trabajo, hay presuntas retenciones judiciales. Leslie Salas, representante en el Ecuador de la Comisión Iberoamericana de Derechos Humanos, explica que en este caso sí se vulneró derechos. Vimos la vulneración del artículo 23 de la Carta Universal donde explícitamente informa que todo ser humano tiene derecho a un trabajo justo con una remuneración justa y a tiempo. Entonces eso es básicamente lo que se ha vulnerado. Por lo que el organismo será veedor y realizará un pedido al Estado ecuatoriano. Para que se haya ejecutado la sentencia, porque incluso ya tienen sentencia. Este proceso conlleva que tendrían que ya hacer la cancelación en la compañía que en este caso está siendo demandada. Los ex trabajadores esperan que exista una mediación con la petrolera china. Que el señor representante de la compañía Andes Petroleum acceda a un diálogo. El Ministerio de Trabajo ya les ha ordenado hacer el diálogo social. De aquí lo que compete es llegar a la mediación, cosa que no se hace. Informó Priscila Cadena. El gremio de transportistas pide a la autoridad que sea una única entidad la que regule los radares colocados en las distintas vías del país. Mientras tanto, desde la Agencia Nacional de Tránsito señala que esa competencia la tiene cada municipio según su necesidad. La colocación de radares en varias vías del país preocupa al gremio de transportistas. Hoy por hoy vemos que a pesar que hay troncales nacionales, carreteras nacionales, varios municipios han sacado a poner radares con diferentes modalidades y controles que ni siquiera nosotros los conocemos. Es decir, ni siquiera se ha socializado. Su inconformidad ya se ha visto reflejada en acciones. El pasado 12 de noviembre, por ejemplo, un grupo bloqueó la Panamericana E35, que enlaza las provincias de Carchi e Inbabura en el norte del Ecuador. Ellos rechazaron la medida. Las multas son de 115 dólares, de 50 a 60. Y de 60 para arriba ya son 350 dólares de multa. Es tanto lo económico como los puntos a la licencia. Entonces ya muchos ya estamos quedando sin puntos ya. A decir de Álvaro Guzmán, director de la Agencia Nacional de Tránsito, esto no es competencia de la entidad, sino de cada municipio. Cada mancomunidad o cada municipio es completamente autónomo para implementar sus políticas que ellos crean convenientes con el fin de reducir los accidentes de tránsito. Los transportistas no están de acuerdo. No está bien que independientemente en ciertos municipios se haya sacado a la Panamericana controles, cuando el control nacional debería estar consensuado con la autoridad nacional, en este caso la Agencia Nacional de Tránsito. Guzmán insiste en que no es su competencia y que la decisión de los gobiernos descentralizados tiene el objetivo de reducir los accidentes de tránsito. En Quito informó Andrea Orbe. En otro ámbito de la información dictan prisión preventiva contra el hombre acusado de haber provocado la muerte de su hijastro de seis años de edad, luego de propinarle varios golpes. La audiencia de formulación de cargos se realizó en medio de un fuerte resguardo policial, pues decenas de habitantes se congregaron en los bajos de la fiscalía. Lo esperaron desde las nueve porque sabían que la audiencia empezaba a las diez y treinta de la mañana. Blindado por agentes policiales, Michelle M. ingresó diez minutos antes a la unidad judicial de Dauro por la muerte de su hijastro de seis años de edad. Somos el habitante de aquí del cantón, nada más. Somos ante nada. Y claro, queremos justicia. El episodio se habría provocado mientras el niño almorzaba y él lo empezó a castigar sin cargo de conciencia alguno. En el velorio, su abuelo oriundo de Manaví explicó que por trabajo su hija tenía apenas dos años viviendo en Daule. Con el acusado procrearon un bebé de cinco meses. A ella también dicen que la maltrataba, pero la verdad es que ella casi no pasaba con nosotros. ¿Ella nunca le comentó nada antes? No, no, nunca. Ella nunca me comentó nada de eso, no me comentaba. Yo me enteraba por otras personas. Nadie lograba entender lo que habría empujado al sujeto a infligir una paliza que derivó en una muerte que aquí la mayoría condena. Yo creo que tiene que ser porque la tiene amenazada, porque creo que después de uno que tenga amenazado, no creo que no vaya a hacer eso, vaya a estar más defensa para el marido que para un hijo. La diligencia no tomó más de una hora. La petición del Ministerio Público tampoco parecía guardar ningún misterio. Ahorita tiene que ser trasladado al Centro de Rehabilitación Social de Varones. La mamá del menor también hemos tomado en consideración eso y si es que vemos que tiene responsabilidad por omisión, también será procesado. Está bien que tiene que entrevistar, vamos a hacerle algo porque tiene que saber a ver, para que se aclare la verdad. 45 minutos y no lo bajaban porque la bronca seguía instalada en las cabezas. Lograron sacarlo en cuestión de segundos, antes de que todo esto se manche más. En Daule, con cámara de Juan Bustamante, informó Jorge Escobar. Nueve personas resultaron heridas cuando un bus turístico con 25 pasajeros a bordo se volcó tras impactarse con una baranda en el centro de Cuenca. Entre los heridos se encuentran ciudadanos ecuatorianos que residen en los Estados Unidos y que están de paso en el país. El hecho ocurrió a las 2 de la madrugada en el distribuidor de tráfico del sector Control Sur de Cuenca. Un bus que prestaba servicio turístico perdió pista y se volcó, dejando como resultado nueve personas heridas. Testigos que presenciaron el hecho escucharon a los pasajeros pidiendo ayuda. Nosotros laboramos en las unidades amarillas, somos taxistas y colaboramos con las personas que estaban en el interior del bus. Pedían auxilio como todo accidente. Según pasajeros del autobús, el conductor se quedó dormido. Se trataba de miembros de una familia de migrantes que venían del cantón Girón hasta Cuenca, para luego viajar a Guayaquil y volver a los Estados Unidos. Creo que el tiempo estaba cansado porque me dijo que había hecho un viaje a Quito, de ahí hizo otro, a Guayaquil, de ahí le mandaron a Girón a que nos recogiera. Todos somos familias que estamos viajando a Guayaquil. Agentes de tránsito de la SUEI llegaron al sitio a realizar las respectivas indagaciones. Eso que estamos ahorita en tratar de investigar, porque usted ve que es una vía amplia, el chofer se estrella contra el muro aquí de división de la vía. Para decir que hay huellas, exceso de velocidad, tenemos que ver que había huellas, no hay ninguna huella frenada. Simplemente el vehículo viene, se incrusta en el muro y se vuelve. Personal del Cuerpo de Bomberos de Cuenca llegó al sitio y prestó ayuda. Unos pacientes que fueron a T-Roma presentan trauma de columna, los otros presentan cortes leves y TEC leves. Los heridos fueron trasladados hasta una casa de salud. El conductor del vehículo huyó del lugar, informó Carlos Julio Gurumendi. Momento de nuestra primera pausa. Gracias por seguir en nuestra sintonía. Esto es El Comercio TV. El Consejo de Participación Ciudadana Transitorio concluyó las audiencias públicas de impugnación en contra de tres de los 14 aspirantes al Consejo Nacional Electoral Definitivo. Los finalistas tendrán que ir a la última fase de oposición para finalmente contar con las nuevas autoridades electorales. La primera audiencia pública de impugnación se dio en contra de Cecilia Velázquez con dos objeciones. La primera por parte de Pablo Pérez, quien aseguró que dentro de los requisitos que presentó, estaría un certificado de haber ejercido supuestamente la dirigencia de un tribunal electoral dentro de la Unión de Organizaciones Campesinas del Norte de Cotopaxi, mismo que no estaría registrado en el Ministerio de Agricultura y Ganadería. Aquí tengo nuevamente una certificación original donde ratifican mi trabajo de coordinación, no de dirigente. Por tanto, no se los va a encontrar en el registro, por supuesto que no. La segunda objeción en su contra llegó por parte de Diego Ana Luisa, quien en base a un informe de Contraloría argumentó que no podría ejercer el cargo que aspira en el CNE porque tendría deudas con el Estado, refiriéndose a las responsabilidades civiles que en dicho documento se establece por presunto uso indebido de los recursos de la Prefectura de Cotopaxi cuando fue miembro del Consejo. Que levanté la bandera para decir que no se construya la cárcel en mi parroquia natal de Tuacaso. Correa dijo, a ver, a ver, ¿quién es, quién es, quién está andando por aquí? A ver, ¿quién? Levánteme en un informe de Contraloría. La persecución del Correato. Posterior a ella se impugnó a Camila Moreno por parte de Fabricio Villamar, quien indicó que estaría ejerciendo dos cargos en instituciones públicas a tiempo completo. La primera como consejera del CNE Transitorio y la segunda como notaria suplente, lo que no le permitiría la ley. Cabe recalcar que en efecto la Comisión Técnica ha verificado adecuadamente que según el marco normativo aplicable a este concurso, no incurre en ninguna prohibición para ejercer el cargo del Consejo Nacional Electoral como el cargo que estoy actualmente asumiendo. La última impugnación fue en contra de Luis Verde Soto por parte de Robinson Ruiz, quien lo acusó de no haber presentado la declaración juramentada de sus bienes y no contar con el título de tercer nivel registrado en la Cenecit. Acá está, hay un solo documento que es una declaración juramentada que tiene absolutamente todo. Sobre el tema tan elemental del título, tengo tres diferentes títulos, el de licenciatura en filosofía, el de maestría en sociología y el de doctorado en ciencia política. Los resultados de esta impugnación se conocerán este miércoles. Además, en esta misma sesión, el Pleno del Consejo de Participación Transitorio aprobó el mandato para la fase de oposición, a la cual se someterán los finalistas en este proceso de selección del CNE definitivo. En esta audiencia, los postulantes se someterán a preguntas, las mismas que tendrán una puntuación. Los consejeros prevén que hasta este viernes se conozca el nuevo Consejo Nacional Electoral Definitivo. En Quito informó Adriana Rojas. Seguimos en el Comercio TV, informe final sobre el caso Gabela realizado por la Comisión Ocasional que investiga el crimen, si contendrá los nombres de los presuntos implicados en el asesinato del general de la Fuerza Aérea, ocurrido en el 2010. Entre ellos, se responsabiliza a los exministros que conformaron el Comité Interinstitucional que investigó esta causa en el 2013. Las expectativas sobre el trabajo que realiza la Asamblea respecto al caso Gabela crecen. Luego del traspié por los desacuerdos en el borrador del informe final, ahora se espera un documento consolidado que contenga información de relevancia. Hay responsables directos, nosotros no podemos lavarnos las manos. Todos los miembros quienes formaron parte del Comité Interinstitucional tienen que ser investigados. El documento de alrededor de 81 hojas regoje casi cuatro meses de trabajo de esta mesa legislativa. Se anticipa la solicitud a Contraloría y a la Unidad de Análisis Financiero para que evalúen los patrimonios de los militares que estuvieron involucrados en el proceso de adquisición de los siete helicópteros Drup. Además, se menciona la necesidad de investigar nuevamente los accidentes de estos helicópteros, pues durante las comparecencias se levantó la sospecha de que no fueron errores humanos los causantes de los siniestros, como se dijo en la versión oficial. También se recomienda a Contraloría realizar un examen de la compra de armas entre los años 2007 y 2017, a raíz de una revelación hecha por el exsecretario de la Junta de Defensa. Durante la sesión de este lunes se reveló el vínculo que tendría la empresa Sumil, que gestionó la compra de los helicópteros Drup y los Panama Papers, a través del representante del bufete de abogados Mossack Fonseca en Ecuador. Se señaló a Javier Molina Bonilla, quien también se desempeñaba como asesor de la Secretaría de Inteligencia. Informó Carolina Basante. Un bus de placas ecuatorianas que realizaba una ruta de turismo desde Cali a Guayaquil fue detenido con mercadería de contrabando en caletada en techo y maletas. Los dos conductores quedaron detenidos y las autoridades investigan el caso. Este bus de transporte turístico salió el fin de semana anterior con destino a Cali, Colombia, desde Guayaquil. El objetivo, conocer el Valle del Cauca. De regreso fue detenido por personal de contingencia fronteriza. Al realizar la revisión se encontraron que en el equipaje de cada uno de los ocupantes del bus y las bodegas contenían mercadería de contrabando. Entre la mercadería incautada se ha podido evidenciar productos de belleza, licor, prendas de vestir, equipos tecnológicos, zapatos, los cuales no fueron justificados con la documentación pertinente. Por lo tanto, el personal de SENAE se encuentra ahora realizando la valoración correspondiente para determinar el monto del perjuicio al Estado. Combatir a actos ilícitos, en este caso, mercancías que entran sin pagar sus impuestos a nuestro país. Pretendemos implementar el control en la paz. Eso nos va a ayudar muchísimo como para estrangular toda la mercadería que ingresa por las diferentes rutas ilegales que tenemos acá en la provincia. De acuerdo a las autoridades de control, esta sería la nueva modalidad que utilizan los comerciantes del interior del país para poder ingresar mercadería de contrabando. Dos personas quedaron detenidas, igual que el bus de transporte turístico. Siempre estas estructuras delictivas van a buscar la manera de cómo ingresar este tipo de ilícitos hacia nuestro país. El bus se encuentra en los patios de la SENAE y se les ha puesto a órdenes de las autoridades competentes. Desde Tulcán, informa Miriam Enríquez. Ocho implicados en el robo a una gasolinera fueron detenidos en Santa Rosa, provincia del Oro. La denuncia de la comunidad fue clave para capturar a quienes serían los integrantes de una organización delictiva. Todo estaba tranquilo. De pronto se observa llegar un auto del cual se bajan varios sujetos con arma en mano. Se dirigen hasta los despachadores para obligarles a que les entreguen el dinero recaudado en el día de trabajo. La policía indicó que otros llegaron en dos motocicletas. Y hace un mes aproximadamente la policía judicial del Oro, conjuntamente con las unidades especiales, andábamos atrás de esta organización. Un testigo del hecho se encontró con un patrullero, avisó a los policías del asalto. Estos solicitaron refuerzos a agentes de la judicial que andaban atrás de una banda responsable. De una serie de robos a gasolineras se activaron y los sospechosos no se fueron muy lejos. No tenemos al momento armas porque en el seguimiento que se le hace, pues estas personas botaron las armas. Cerraron los pasos alternos y principales para evitar que fuguen. Cerca de 7 mil dólares se habrían llevado. El operativo puso a los delincuentes en apuros. En esta ocasión el camino que escogieron los llevó directo donde los policías los esperaban. Cuatro hombres y cuatro mujeres fueron detenidos. Desmantelando de esta forma una organización delictiva que tenía en su sobra en la provincia del Oro, en el cantón Santa Rosa. En esta ocasión cayeron más rápido de lo planificado. No contaron que un testigo les iba a dañar el asalto perfecto. En Quito informó Iván Casamen. Mientras que en el sur de Quito un joven fue asesinado de dos puñaladas por defender a su madre. El presunto responsable sería el chofer de un auto al que le reclamó por casi atropellar a su progenitora. Todo pasó en esta calle. El difunto, su madre y otros allegados caminaban tranquilamente. De pronto habría aparecido un auto que circulaba a velocidad. Algo pasó y la madre de la víctima se salvó del milagro de ser atropellada. Y esto generó en el joven coraje que terminó en golpes. Al parecer el señor propietario del vehículo realiza una mala maniobra. Esto obviamente causa indignación en el hijo por lo que procede a patear el vehículo. Pero lo más grave estaba por suceder. Quien conducía el vehículo habría sacado un cuchillo y atacó a su rival. Dos puñaladas acabaron con la vida del joven hijo. El presunto homicida no logró huir. Fue detenido por los familiares y vecinos. En este caso el victimario sería el propietario del vehículo quien no manejó debidamente el tema del control. Testigos que prefirieron el anonimato comentaron que el oxizo fue atacado en la esquina de la calle José Maldonado. Malherido caminó unos cuantos metros y se desplomó. Le propina varias puñaladas a la altura del tórax y extremidades superiores a los fallecidos. Por el sector de la Mena 2 lo que pasó aún comentan a voz baja. Que no sería la primera vez que se ve envuelto en peleas callejeras. Pero que en esta ocasión las cosas fueron más graves. Oí a la bulla el escándalo pero no sé. Ah pero si se escuchó escándalo. Ah rociadea bastante gente. Ira, rabia que mezcladas con otros ingredientes se convierten en acciones mortales y dolorosas. En Quito informó Iván Casamen. Un motorizado resultó con varias heridas tras impactarse contra una tricimoto. El percance se produjo en la vía principal de la parroquia Virgen de Fátima perteneciente al cantón Yaguache. Cerca de las 11 de la mañana el afectado permanecía tendido sobre la vía principal. Peligrosa arteria que recibe el tránsito hasta de vehículos pesados. Al momento hubo un choque por alcance. Una tricimoto con una moto lineal. El conductor de la tricimoto se ha retirado al lugar del accidente. Así mismo como la moto también la han retirado, la han escondido por el lugar. De acuerdo con los testigos, el motorizado viajaba en compañía de una dama. Tras la caída, ella solo recibió pequeños golpes que no complicaron su bienestar. No, la señora quedó boca abajo. No sé, recién se está recobrando del accidente. Yo vivo ahí y lo que sentí es el... ¡Oh! Yo veo un accidente y lo veo a los dos tirados en el suelo. Por fortuna, a pocos metros del sitio del percance existe un puesto de auxilio inmediato para el sector de Virgen de Fátima. La ambulancia arribó en pocos minutos logrando el traslado del afectado hasta una casa de salud. Al momento un herido, lo más que lo van a trasladar, creo que es un deserro de milagro. Parte de la cajera tiene el dolor. El señor tiene la pierna molesta, porque como tenemos la suerte de que al lado está la comisión de tránsito, se mandó a ver la ambulancia porque lo pueden auxiliar, porque somos seres humanos y cualquier rato nos puede pasar. Informó José Morales. Más de 100 personas implicadas en delitos y contravenciones de tránsito fueron detenidas. El operativo Movilidad Segura busca evitar que las muertes y lesiones queden en la impunidad. Los accidentes en las carreteras del país dejan en cientos de familias ecuatorianas muerte, dolor, traumas y lesiones para toda la vida. Unos han perdido a sus seres más cercanos, otros han quedado condenados a vivir en el anonimato. Del 2015 a agosto del 2018 a nivel nacional, las autoridades judiciales emitieron 436 órdenes de captura en contra de conductores implicados en delitos y contravenciones de tránsito. Estamos muy empeñados en disminuir la impunidad en lo que se refiere a las infracciones de tránsito. Esto generó que unidades especiales de la Policía Judicial, en coordinación con la Dirección Nacional de Tránsito, pongan en marcha un megaoperativo con el fin de capturar a los requeridos por la justicia. Aquellas personas que manejando en estado de embriaguez o no, aún han causado muerte de nuestros ciudadanos y otros delitos más. En un mes de trabajo fueron ubicadas a nivel nacional 103 personas, el operativo denominado Movilidad Segura. Estaba dirigido a evitar que los responsables del dolor en cientos de familias ecuatorianas respondan por sus acciones cuando estaban sentados en el volante. Sí se encuentran gente que ha participado últimamente en accidentes de tránsito cuyas consecuencias han sido fatales, es decir que ha habido muertes, ha habido lesionados y ha habido daños materiales de consideración. Entregaron resultados de 35 días de labor operativa de las unidades policiales, al mismo tiempo advirtieron que no se ha terminado el trabajo, los que faltan tienen los días contados, en cualquier momento tendrán que responder a la justicia. Esto continúa, tiene la disposición de los jefes de tránsito a nivel nacional donde nosotros tenemos las competencias, conjuntamente con los jefes de la Policía Judicial continuarán con este operativo. Faltan más de 300 por ser ubicados, pero aseguraron que hasta finalizar el año otros 100 serán detenidos. En Quito informó Iván Casamen. Con eso nos despedimos amigos, gracias por su compañía, cariño, pero sobre todo fiel sintonía. Un abrazo grande.